Buenos días a todos y a todas. Bienvenido a un campo mítico aquí en el sur de Inglaterra. Un campo famoso para el famoso comentarista Mr. Peter Alice. Fíjate, está a menos de dos grados, pero mira cuántos coches hay en el parque. El campo aquí casi nunca, nunca cierra durante el año. Mira el antiguo casa club. Si os gustáis este vídeo, dame un me gusta, suscribir a mi canal y desde el mítico campo de golf de Hindhead Golf Club, aquí en Surrey, en Hindhead, vamos a jugar 18 hoyos con un frío que no veas, pero no pasa nada. Si no jugáis en este tiempo en Inglaterra, no jugáis nunca. Bienvenidos a Hindhead Golf Club. Aquí el tí del 1 de Hindhead, muy bonito, con las bolsicas de arena para reparar las chuletas. Hoy salimos del tí delante por el tema del hielo, pero mira, veamos cómo está bonito este tí aquí. Tí de atrás. Qué bonito este PA-4 para empezar. Muy bien. Voy a uno. Y vamos. Vamos. Que hay que pegarla. PA-4, súper bonito. Aquí estamos en el hoyo 6 de Hindhead Golf Club, un PA-3, magnífico, con una vista del South Downs ahí, pero se juega 20% bajo cuesta. 107, vamos a ver, a ver si se puede parar en el hielo, mucho hielo, no aparece, no lo sé. I don't know. It's short, way down there, isn't it? Sure, yeah. Might have stopped short. One more craft. One more half. No, no, no. Bonito. Mira, 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 20% bajo, 123, pero se juega 107, con el hielo ahí, y una vista impresionante. Si estáis por Inglaterra, hay que visitar Hindhead Golf Club, es un campazo del sur de Inglaterra. Hola, señores, señoras, aquí estamos, en el hoyo más difícil del campo de Hindhead, el Stroke Index 1. Aquí está, como ves, ahí hay el hielocito, crispy, crispy, me faltan los guantes de Sunderland of Scotland, pero un hoyo súper bonito, que tiene el lateral, el Heather, la hierba que no existe en España, muy famoso aquí en Inglaterra, en Escocia, y este es fantástico, incluso en invierno. Un pequeño dogleg, hacia la izquierda, y un green, que es tela, 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 ese green. No hay que pasar la bandera, pero muy bonito la valla, en este valle de Hindhead. Y ahí al fondo, el green del ocho, y el hoyo nueve para acabar. 1904, y mira el cielo, y aquí estamos en el par tres más difícil del campo, el hoyo ocho. 1904, y aquí estamos en el par tres más difíciles. 1904, y aquí estamos en el par tres más difíciles.